Y así lo bailan la chucha ¡Bailan la chucha! ¡Falso amigo chechecheno! ¡Poquitos pero bailadores! ¡Bailan la chucha! ¡Bailan la chucha! ¡Bailan la chucha! ¡Déjese de pasar! ¡Date la cara, mordito! ¡Y así lo baila Porfirio! ¡Y su hermano Basilio también! ¡Bailan la chucha! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! Palmas arriba, palmas arriba y arriba las palmas Esa señora de negro No quiso levantar las palmas Porque ya está sudando Vamos a ver si levanta las palmas otra vez Palmas arriba y arriba Palmas arriba y arriba Palmas arriba y arriba Ahora sí ya las levantó Las palmas Seguimos bailando Y nos vamos con otro tema Damas y caballeros Esta es la música de su amigo Chechecheano, su tecladiza y su guitarrista ¿Cómo dice mi tecladiza? Vamos a bailar La música de la música de la música Gracias por ver el video.